Tengo que estar pronto. Con solo decir que te amo no es suficiente. Sé que quieres escucharlo y yo quiero tenerte. Esta noche es que los dos quisiera para siempre. Hoy voy a meterme dentro de tu cuerpo. Tengo una parada y en tu corazón voy a desnudar mis labios por tu cuello. Gritas mi nombre y yo te amo el amor. Hoy vas a sentirte mía, solo mía. Tú eres mi amor, mi primer amor. ¿Quién es? Voy a llevarte a volar muy lejos, muy lejos de aquí. Voy a adornar con mis labios tu cuerpo y hacerte sentir. Que no existe nadie que te ame como yo. Yo mi Dios, yo me esclavo de tu amor. Hoy voy a meterme dentro de tu cuerpo. Te haré una parada ahí en tu corazón. Voy a desnudar mis labios por tu cuello. Tú gritas mi nombre, yo te hago el amor Hoy vas a sentirte mía, solo mía Tú mi amor, mi primer amor Hoy voy a meterme dentro de tu cuerpo No hay ningún dolor Hoy vas a sentirte mía, solo mía Tú mi amor, mi primer amor Tú mi amor, mi primer amor ¡Chiro! 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 ¡Gracias! Desnúdate esta noche mi amor, quiero verte Hoy mi cuerpo te dirá lo que mi corazón siente Con solo decir que te amo no es suficiente Sé que quieres escucharlo y yo quiero tenerte Esta noche es de los dos y será para siempre Hoy voy a meterme dentro de tu cuerpo Y haré una parada ahí en tu corazón Voy a desnudar mis labios por tu cuello Tú gritas mi nombre, yo te hago el amor